Hola gente, ¿cómo están? Soy Artur Cody y hoy estamos de vuelta con Outlast 2. Estamos en la segunda parte de este título espectacular que me está gustando muchísimo y también a su vez me está cagando de miedo, porque sí, me estoy cagando de miedo con este juego, pero bueno, la idea es esa, o sea, está logrando su cometido el juego. Bueno, nos quedamos después de que este hombre nos presta su casa, Ben Stiller, precisamente, porque es igual, nos presta su casa para ocultarnos de la mujer, esta yo la llamo la bruja. ¿Por qué? Porque está loca. O la parca femenina. La cosa es que lo encuentra este tipo y le dice que, culpa de él, que bueno, que nosotros somos los foráneos, que nos estaba buscando, básicamente, y este tipo le dice que él sabe dónde estamos, pero no nos delata y lo termina matando, así que bien por este señor y muchas gracias por cubrirnos la espalda. Así que bueno, vamos a continuar directamente. Nos hallamos esto. Ahí está. Uy, uy, uy. Ahora vamos a encender esto. Vamos a ver, vamos a ver directamente ¿Cuál era que encendía esto? Está bueno poder escuchar a lo lejos los sonidos. No hay nada de ruido, ¿eh? Parece que no. No sé por qué me agacho. No sé si ir para ahí o no. No sé, a ver, no vamos a ir para aquel lado, vamos para ahí. Uf, su madre, los sonidos estos te vuelven loco. A ver, vamos a hacer zoom. Saquemos el infrarrojo. El infrarrojo no, la villa nocturna. Creo que tenemos que ir para aquel lado, ¿eh? En serio, una linterna que no podemos usar. Me tiró al agua. Me tiró al agua. Podremos ir para aquel lado, supómodo. Uy, sí, sí, sí. Se puede ir para allá. Vamos a ver si podemos escuchar algo. Oh, hay una señora, hay una señora, hay una señora. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ok, ya sabemos que esta mujer está loca. Discúlpeme, que he caído mucho tiempo, no sé qué pasó. Me quedé pensando. ¿Se va, se va? Se va, se va, se va. Bien. Ahora podemos cruzar, supongo yo, sin que nos ponga loco. ¿Podemos ir por este? No, no, podemos ir por este lado. Como se llaman los cristales, a vuestros vecinos, oiga a vuestros vecinos. Ah, ahí está la puerta que estaba sellada, entonces tenemos que ir para este lado. ¿Puedo gastar la batería si llevo así la cámara? ¿Puede ser? A ver. Parece que no, eh. Parece que si está en modo de stand-by no gasta. Pero si encenderla... Uh, un momento, que bajo. Bajo un poquito el volumen, porque me está poniendo muy loco. Ahí está. ¿Puedo filmar esto? ¡Oh, Dios mío! Grave, grave, señor, grave. Ah, recién me di cuenta que hay unos tipos colgando ahí. ¡Wow! ¿Qué tal? Están filmando el fuego. ¡Uy, su madre! Ojo, no viene nadie por acá. Vamos a ver si hay algo dentro de la casa. ¿Dónde está esta... Uh, casi me tiro, eh. ¿Dónde está esta mujer? No hay nadie, ¿verdad? No. No, no hay nadie, parece. A ver, hay una notita acá. Bueno, lo mismo de siempre con las notitas, ya saben, yo las leo después. Es como que te cuentan historias, o por ahí son tonteras nada más, así que... No, no le doy mucha importancia. Acá hay venditas. No puedo llevar más vendas. A ver. Parece que no hay nada más acá. Lo bueno es que brillan de lejos, mira, de lejos las ves. A ver, si podemos hacer algo acá. ¡Oh, oh, oh! ¡Coyamos,oyamos,oyamos! ¡Coyamos,oyamos! ¡Oh! ¿Puedo salir, puedo salir? ¡Oh, vienen, vienen, vienen por todas las lados! ¡No, no, 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 no! ¡Me pillaron! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Las que me metieron! ¡Las que me metieron! ¡Corramos, corramos por medio de la... De la... ¡Curate, curate, curate! ¡Me curo, me curo, me curo! ¡No me ve nadie! ¡Oh, me escondo! ¡Me escondí, me escondí! ¡Oh, ojo! ¡Oh, estoy fuera, estoy fuera, eh! Vamos, entra, entra para allá. No me ves, no me ves, señor, no me ves. ¡Oh, uy, el miedo que pasé, hermano! Vi el hueco y me metí, o sea, es como que fui intentando y ni siquiera pensé. Por favor, quiero... Quiero irme, ya. Quiero salir de aquí. A ver. No, agachate, agachate, agachate. Agachate, vamos a agachar. Vamos por el borde, siempre bordeando. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo escucho, lo escucho. Pasamos, pasamos. Bien. ¡Oh, mamadera! Me quedé mudo, me quedé mudísimo. Guardando, dice. Genial, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh, me cagué entero, hermano! ¡Me cagué entero! Si no hay drama, no hay drama a vos, pero vos no me delatés. Mientras no me delatés, yo le pido a tu Dios y a todo el mundo, quien quiera, que te perdone, ¿eh? ¡Me cagué a la mierda! Si este hombre... No pasan, ¿verdad? No, no pasan, no pasan. Bien, 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 bien. ¡Oh! Los locos estos. Los locos Adam le llamaban a los tipos aquí. Vamos a abrir las puertas. Acá no hay puertas, vamos. No, no podemos entrar, ¿verdad? ¡Uh, señora! Está dando vueltas, pero parece que no... Vamos a cargar la fila, porque ya... Ya está, ya. Acá hay algo, ¿che? Encima creo que si corremos es peor. ¿Podremos abrir acá? Ya sé para dónde tenemos que ir. Porque estoy viendo ahí que tenemos que interactuar. Se puede interactuar ahí. Apagamos esto. Ahí, ¿ves? Entonces, tenemos que buscar formas de entrar. Yo me subiría al techo. Miré por el techo, saltaría todos los obstáculos. ¡Oh! Ya me llevaron arrastrando a uno. Quizás hay un camino a través del barrio. ¿Señor? ¡Ay, señor! ¡Eso está! ¡Oh! ¿Por qué? Yo también. Yo también me voy a joderlo al loco este. ¡Ay, Dios! Bueno, menos mal que me quedé pasando la cerca. O sea, acá está el amigo este. Bueno, ahí está. Sí, sí, sí. Yo le pido todo lo que vos quieras, pero no me hagas nada. Está bien, está bien. No te dije nada yo, señor, ¿eh? Está bien, está bien. Parece que... Claro, no quiere que lo toque. Bueno, miento yo. Yo no te toco. No hay drama. No me acerco. Todo bien con lo tuyo. ¿Y esto qué es? Hay unos cables ahí. Uh, acá hay algo, ¿eh? Oh, me pareció. No, era el puntito del... Del coso. Eh, ¿y ahora? ¿Y ahora tenemos que entrar por acá, supongo yo? ¿No? Hmm. Ah, tengo que abrir esta puerta. Bueno, pasamos. Y ahí pasamos. Cerrá, cerrá. Uh, ojo. Escondete, escondete, escondete. A ver, escucho, eh. No hay lugar donde el diablo puede ir. El país de Dios. El país de Dios. El país de Dios. El país de Dios. Va a venir por aquí. Me va a joder el... No me ve. No me va a ver. No me va a ver. Ah, y va a girar a pared del lado de sucio. No, 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 no. Vamos, vamos por acá. Dale, dale, pasa. No me vio, no me vio. No sé ni a dónde estoy yendo, eh. Vendas. Pilas, pilas. Cala, acá afuera estaba el hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tito? ¿Tito el verdulero? ¿Para vez puede salir? Yo por ahí capaz que podía entrar y ni cuenta me dijo. Vamos, vamos. Vamos. Ahí. Ahí está. Ahí está. Me voy, me voy. A mí no me ven más, eh. Por lo menos ese no me ve más. Si viene sust... Ay, si viene sustito, digo, lo... Pensé que viniera un sustito, eh, la verdad. ¿Por qué me mentí? Otra nota más. Apagamos, apaguemos el... Bueno, sueñito, dice que tiene sueños. Ya está, soltala. ¡Uy, su mamá! ¿Qué carajo es esto? ¡Ah, es una persona atada! Mamadera. Atá con alambre. ¿De qué, hijos de...? Mirá este también. Estos tipos están todos locos. Vamos, vamos, despacito. ¿Y ahora? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué cagada! Me dio eso. Oh no, estoy lleno de sangre ahora. ¿Y ahora? ¿Me puedo curar? No, ¿me puedo curar? No necesito, no necesito, no necesito. Bien, bien, bien. Por favor que no me siga nadie ahora, eh. ¿Y este qué le pasa? ¡Ay, Dios! ¿Cómo me está...? ¡Uy, una virgen ahí! Bueno, no, una virgen, un... Un... Un lo que sea. ¡Uy, uy, uy, uy! Otra hojita. Alma de Cristo, prepárame. Bueno, ya. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahora sí. ¿Saltá? Gracias. ¿Puedo ocultar acá? ¡Oh, por Dios! Me llené de sangre. ¡Qué asco! ¿Se cata la sangre? A ver, vamos a escuchar, vamos a escuchar. No se siente nada por allá, eh. No, parece que no. Es lo mejor del mundo esta cámara, hermano. Ahí está. Bueno, vamos entonces. En todos lados te ponen cosas para ocultar, tío. Otra vez la luz. ¿Qué carajo es esa luz, hermano? Eso digo yo. ¿Qué carajo? ¡Uy, se mueren los pájaros y todo con esto! ¿Puedo filmar esto? Sí, mirá, todos los pájaros muertos. Un montón ahí. Ahí está. La limpiadora de alma le llamaban a la luz. Uy, tenemos dos caminitos. Uno es para allá. Para allá. No se escucha nada, eh. Bueno. Vamos a ver para este lado que hay. Vamos a cargar las pilas porque... ¿Y cuántas pilas nos quedan a todo esto? Uh, tengo cuatro pilas. Bien, bien. Vamos bien de pilas. Lo peor de todo esto es que no sabes cuál es el camino principal. ¡Oh, hay pilas, 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 pilas. Me estoy dejando la pila. Vamos. Bajamos ahí despacito. Vamos acá a las pilitas. Que esa... No la puede... No te las puede olvidar las pilas, hermano. En este juego son vitales. Uh, pensé que venía alguien. Digo, ya está. Vamos. Capaz que hay algo ahí arriba, puede ser. No sé por qué creo que este es el camino principal. Te da la ligera impresión de que me estoy saldando. ¡Oh! Ahí está. Guardando. Sí, este es el principal. Más madera. No, no. Me caigo. A ver. ¡Oh! Vamos arriba. No, no, no. Yo no quería bajar. Yo quería ir a ver para el otro lado que había. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! La vamos a pasar mal aquí. A ver. No escucho nada, eh. Ahí. ¿Qué se supone que hay ahí? Oh! ¿Qué se supone que hay ahí? No, no, no. Es una especie de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si me caigo acá, no lo cuento, ¿verdad? Más pilas. Genial. Mucha gente muerta. ¿Cuánta gente vive en este pueblo, hermano? Es la cantidad de macana que hay. ¿En serio? Estos demonios de... De palo. Se daban todo el tiempo el mundo para... Uh, ya se donde estamos. No se puede subir ahí, ¿verdad? No. Bueno, entonces ya sabemos qué va a ser. ¿Qué es eso? ¡Me caí! ¿Por qué? ¿En serio? No se agarra. No se agarra de un borde. Ay, las tonteras que tiene a veces el juego, eh. Bueno, ya sabemos que... Que no podemos saltar por ahí. No. Es una especie de... Dame la pila. Templo. ¿Ves? Que tiene que llegar. Ahí está, ¿ves? ¿Ves que si llega? No sé por qué recién no se agaró. Está tonto el muñeco. A ver, vamos a encender esta porquería que hay. Me encanta saber cuándo. Vamos. Guardando. Hay un montón de cosas acá. Este juego lo que más te hace es pasar suspenso. Y las partes de terror te comen la cabeza. Ojo. Por favor, no. Por favor, no. ¿Qué? Ojo. Se escucha hablar alguien a ver. A ver. No. Mirá, ahí está la nena. La nena del... Depa. Agachete, agachete. Uy, ya no está. Ya no está. La nena ya no está. ¿Y ahora? Ah. Tengo un colapola. Uh. Tremendo poblado, hermano. Eso tiene que ser el capítulo. A ver, vamos a filmar. Sacame, sacame. Ahí está. Ahí está. Las tribulations están en nosotros. Vamos. Estás todo loco este tipo. A ver, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. Eh, ¿qué pasó? Ah, ahí está. El capilla, ¿encontré a alguien? A ver. Tijeras. Ojo que me van a cribilla, eh. No veo nada, eh. Tengo que encender este coso. Ah, tengo que ir por el borde. Yo no estaba por tirar. Dale, ponete. Ahí está. Gracias, maestro. Vamos, por favor, vamos. Ya está. ¿Qué hora y ahora? Ah, ahí está. Digo, ¿qué le pasa? ¿Tenemos que subir o bajar? Por lo visto, baja. ¿Hay luces ahí? Hay como algo parado, puede ser. A ver, quiero ver por dónde tengo que bajar. Visualizando, visualizando. Ojo, que me trabé. Ahora te trabajo en lo que sea. Uy, 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 uy. Bajamos. Estamos en el agua. Y aquí hay algo, seguro. Mirá. Hola. Ay, es que no quiero entrar aquí. Bueno, no tengo que entrar, no tengo que entrar. Somos hombres. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Una persona muerta somos ahora mismo. Perdón, me picaba la mano. A ver. Eh, ¿qué pasa? No se ve a nadie, ¿eh? No se ve a nadie. Por el momento. Hay papas, parece, o piedra acá. Papas, parece, ¿no? Estos tipos comían papas nomás. Otra notita más. Ay, lo único que me da de descanso las notitas estas es que cuando te las dan es porque no te pueden hacer nada. Porque si no, no tiene sentido que te las den. Más gente muerta, no pasa nada. Puedo ir con esto así nomás, o sea. Uy. Hay alguien ahí, ¿eh? Voy a estar necesitando pilas. Compañero. Hola. Compañero. Está muerto, está muerto. Cargamos las pilas porque... Porque sí. Porque lo digo yo. Vamos a seguir subiendo, hermano, ¿verdad? Qué, 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 qué me está contando. Ah, podemos ver algunos objetos, dice. No entendí nada. A ver. Hubo otra notita. Muchas notitas hay, ¿eh? Papá, Ezequiel, mentiroso, charlatán, timador. ¿Qué le pasaba? No se ve nada, hermano. No se ve maldita mente nada. Podemos ver algunos objetos, dice. Está cerrado. No entendí qué me dijo recién eso. Pero... Ah. Vamos a empujar. Uh, con el ruido que hace esto va a venir todo el pueblo. Vamos a ir abajo, andando lo loco, en la linterna. Mira, va corriendo, va corriendo. ¿Dónde se va? ¿Será que va a avisar? A ver. Bajamos. No hay vuelta atrás, ¿eh? Estamos en el punto de no retorno. Eso podría ser un elefante. No hay vuelta atrás, ¿no? Los poderes se cortan. Tienen que tener un... Generador o algo. Si, la cosa no se va a ir en frayas. Hay siempre gente gritando. ¿Por qué? ¿Hay algo ahí parado? Ahí está la vieja, ahí está la vieja. Que no me vea, que no me maldita mente vea. Ahí está la tijera, ahí está la tijera que decía. Ahí estaba, viniendo, estaba viniendo. Ahí, desactiva esto y ahora se me zoom. Un cuchillo, tiene un cuchillo, tiene un cuchilloso. Me da el cuchillo que me va a clavar si llega a aparecer por acá, ¿eh? Lo mejor va a ser... Despacio, despacio, ¿por qué es el rato? A ver. ¿Podemos abrir esto despacio? ¿Cómo va, cómo va, cómo va? No, no va a venir nadie, no va a venir. La idea es que podamos salir por acá. En el caso es que necesitamos hacerlo. La vieja estaba y viene, parece. ¿Y qué haces, boludo? Ahí está, ahí está, gracia. A ver, ¿cómo va a hacer? Es pasar agachados. Aprovechando que esta mujer no viene. Vamos a rodear todo, hermano. A ver. A ver. ¿Y ahora hay que hacer que vuelva para allá, o no? Es como que me están mirando. Y encima creo que es Vizca. ¿Cómo vamos a parar? No se mueve. No se mueve. Eso puede ser un elevador. Ya, ya sé, ya sé que tengo que ir. Está ahí, ¿no? No se puede, no se puede, ya sé, ya sé. Me colé por la ventanita a la casa donde morimos recién. Se supone que el tipo está acá arriba. Hubo dibujitos, todo acá, ¿eh? Abrimos despacio todas las puertas porque me da un minicabajo. No se olvides... Estás bueno. No se lo hagas para el C correlation. No se vuelven a matar, recuerda por Dios, siempre. Y no se puede. 16 Cargamos las pilas, cargamos las pilas, eh. La escalera está, la puerta, tenemos que volver a salir, hermano. Y sigue ahí esta mujer, hermano. ¡Oh! ¡El tipo este de nuevo! ¡Me cago en! No sé ni siquiera qué hice, la cosa es que... ¿Ves? Estamos ya acá arriba, o sea... Pasé corriendo al lado de la mujer, la mujer se fue para el otro lado, no sé en qué momento se fue, pero aproveché, me metí en la casa, por la puerta. No sé si me ven, porque estaba recién un tipo en la ventana, que me estaba viendo... Y... no me hacía nada, o sea, estaba ahí... Y apareció otro que me dice que no le dé espalda a Dios, o algo así. Y bueno, eso, me quedé en eso. Ya me tiene podrido esa rezando ahí, no sé qué hace con su vida. Ya quiero pasar toda esta parte, hermano, en serio, por favor. Ahí está, ¿ves? Como que me está viendo, ¿me ve? ¿Me ve? Para mí no me hace nada, o cómo... Pero si... Reveja en la ecstasy del Señor, los pecadores del signo se se sempatres y todos los muertos a Dios se ven. ¿Me largo? ¿Me largo? ¡Suéltate acá, oye! Pues, ¿me largo, entonces, me largo? No, no me siguen, no me siguen. Esta mujer parece que no hace nada, entonces. ¡Oh, el problema son estos tipos! Metete ahí Ahí está, ahí está, lo podemos ver Acá esta mujer nos ve O sea Estuve perdido vidas Absurdamente Culpa de esta mujer Se fue el tipo, se fue Ahora vamos a entrar a su casa A ver dónde carajo está guardado El maldito El maldito El maldito este Ni cuenta, me di que andaba con él Necesito pila Man Y acá está cerrado ¿Volver a su casa? No sé, yo por las dudas voy subiendo Uy, acá hay gente muerta Ojo, ojo Si viene a su casa Yo salto Hermano Hermano Yo me largo Hice mierda Pero yo me largo de acá ¿Vamos? Ay, la ventana no se abre ¿Y acá tampoco? Genial, que genial todo Bueno Bueno, lo único lado ¿Para dónde podemos ir? Las pilas están aguantando todavía Oh no Oh no ¿Por dónde va a ir? Si va a dar la vuelta Yo me piro No, no Viene, mira un poquito Y se va Cambiamos las pilas Porque me están poniendo muy nervioso Vino Miró un poquito Y se fue ¿Dónde se fue? ¿Hola? Está abajo Está abajo El señor está abajo Ahí está Estamos acá Sentí una puerta ¿Eh? Preparamos el escape Por los dudas A ver Si, acá hay alguien Acá hay alguien Yo voy a ver Mira, mira Por acá vamos a ver No veo Si hay alguien Ahí creo No veo Hermano No veo Eso me pone muy nervioso No ver Se me hace que no hay nadie Bueno, 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 bueno Uh, me sigue Me sigue por el Bueno, bueno Vamos a activar ese coso ¿Cómo creen que activa ese coso Si no lo veo? Ah, la señora Esta no me hace nada Metete ahí Metete ahí Ahí está Uh, hermano Bueno, ya va a venir El tipo este Lo dejo pasar Ay, perdón Por ser tan manco No me di cuenta Que estaba esta puerta Acá Uh, ahí viene otro más Metete acá En serio Estos barrios Le me van a dar la vida Tienes que irte ocultando De todo lo que Vas viendo De todo De todo De todo Y es un poquito Uh, ya pasó Vamos, vamos Vamos, vamos Es momento, es momento Bien, bien, bien Acá está el No, ese no es Pensé que era el generador Uy, uy, uy Es como que las mujeres Acá no atacan Puede ser O me estoy jugando mucho Encima siempre está En el lugar más alejado De todo el mundo Ahí está la máquina Siempre Acá hay una nota Acá se ve que no me va a pillar a nadie Ojo Ahí está, Willy, listo Chao Gracias Queda aquí Ocultarse Pilas, pilas Necesito pilas ¿Cuántas pilas tenemos? Ay, su madre Uy, tenemos cuatro pilas Bueno, vamos a abrir esta puerta Cerramos por duda Ahí está, gracias Vamos a encender esto Esto debe ser Si puedo encontrar mi camino Volver al elevador Vamos Señor No ¿Por qué? Me metió Me metió un hachazo Y se fue a la mierda ¿Cómo me cago Señora Y ahora cago yo con mi vida ¿Vendrá algún loco? Me curo Me curo, me curo, me curo Vamos, vamos, vamos Hermano, qué nervios Este juego Por Dios Era van a venir Los de la linterna Los locos De la linterna ¿Viste? Ahí venía ¿Dónde está? Me decía que me podía ocultar acá Vamos por acá Por el costado Que ya sabemos por dónde bajar No, por acá no me iré hermano Bueno, lo que tenemos que hacer Ya sabemos, igual nos metemos por aquí Tan, abrimos la ventana No, se abre la ventana Ay, la puerta está abierta Está sellada Bueno, le importa Por acá podemos bajar ¡No! Viene la vieja Viene la bruja Viene la bruja La bruja cachabacha Que te viene Que te viene Que te viene Corramos, corramos, corramos Vamos Dale, dale, dale Dale Pégale, 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 pégale Uy, uy, uy Mi corazón Vieja loca Vieja loca No bajo más No bajo No bajo Más ¿Qué carajo hay ahí? No tengo idea Uy, fundada Templo Templo, un templo Hermano Ya está Gracias Bueno, esta vez Se ve que te daba tiempo A salir corriendo Por lo menos La primera vez Nos metí un hachazo Que me dejó Sin gana en nada Acá no hay nada No sé por qué Siempre me confunde Botón Nada, eh Bueno, vamos Sigamos Tenés Cuidado con lo que veis Ojo Ya, siga Hostia Otra vez Las pilas, hermano Parece que me va gastando Tenerla puesta No sé yo Hay un loco De eso De lo que me llevaba Mi mujer hace rato No le escucho esto Esta cámara No la escucho A lo mejor Jessica Queridamente Queridamente Jessica Está todo cerrado Jessica Ah Aquí Uy Los tentáculos ¿Qué es eso? Los tentáculos No Me llevaron para adentro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ahora? ¿Dónde estoy? Oh Cómo me pusieron Hermano No No se puede así No se puede así Uh, ¿sabes cómo Se te enganchan Los pantalones No me permitas que esto oscure Se me cae Se me cae No Tengo miedo Yo también Uh Otra vez la escuela Otra vez la escuela Dejate joder No me creo que esté aquí Otra vez No, no Mentira Acá estoy Quédate ahí nomás Está bien ¿Puedo ir para el otro lado? Dame una pila Por favor Bueno Ya sabemos que para el otro lado Ahí está Ah, ya no puedo salir Soy un Eh Ojo Me bugué Me bugué Me salí del juego ¿Qué pasó? Sí Me salí Me salí por las puertas No sé qué pasó ¿Hola? Jessica No me lo puedo creer En serio me bugué En serio me bugué Me salí del mapa ¿Qué es eso? ¿Me puedo tirar? ¿Me voy a tener que tirar Para matarme? Si es que me muero ¿Eh? ¡Guau! No, hermano ¿Cómo hacés para buguear Un juego así? Bueno, estamos de vuelta Aquí en la escuela ¿Qué bugueada Me pegó esa puerta, hermano? Él va a... Oh Por favor Me ¿De qué? Me ¿De dónde está? Ah ¿Y para qué se supone Que me muevo esto, hermano? No sé Es capaz que Ni siquiera Tenía que hacer nada Después me bugué Así que muy gratuitamente Ah Ah Oh No No Ya sé Que está todo cerrado Yo también tengo miedo, ¿sabes? Se me bugea el juego Abrí, abrí, abrí ¿Y la otra? No, bueno ¿Qué hora es? Hay los casilleros de la muerte Donde... Jessica, ya sé que es una cosita musical Le va a salir el payasito Me va a pegar un susto de esos que decís ¡Wow! Hay una notita ahí, ¿eh? Dale Ahí está Ay, me va a salir algo, me va a salir algo Jessica, Jessica, Jessica Más pila Para mí ¿Por qué se ríe? ¿Por qué? No No Tengo que volver Si no lo ves, no está Si no lo ves, no está Vamos, Jessica, vamos ¿Qué querés? ¿Qué querés de mí? ¿Qué querés de mí? Una escuela católica Bueno, Coyama Uy, se abrió la puerta Ah, no, acá es donde venimos No se abre ¿Qué querés que haga? Compañero A ver, ¿qué me querés? ¿Qué me estás contando? ¿Qué querés que haga acá? No entiendo Coyama Uhhh Uhhh Jessica Uy, hay una puerta abierta acá Pará, pará, pará Uy, el patio, mirá Encima te cuele gigante O sea Está todo Está todo hecho En realidad Uy, vendaje Está todo ¿Cómo lo diría? Armado O sea, está bien hecha la escuela O sea, está como Aposta Muy aposta O sea, es como Son lugares que podés estar Me refiero Jessica salió corriendo Jessica No me está Jessy Se fue Jessy Me está tomando el Pelo Para mí está viva Vamos Que lo podemos salvar Lo podemos salvar Uy, se la llevó el ¿Qué es eso? Ok, señor Como usted quiera Yo no me meto No, 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 no No, 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 no Oh, no, 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 no La cagada que me pegaron en la mano Tenemos que correr ahora Nosotros, sí Me voy a la mierda Me voy a la bosta Chau, 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 chau Chau, 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 chau Necesito correr, necesito correr Me va a ver, me va a ver La que me metió Es que no puedo ir para ningún lado acá ¿Qué querés que haga Si no me deja correr a ningún lado? ¿Qué puedo hacer con esto? No puedo saltar Ah, puedo saltarlo, hermano, mirá Yo no me vengo a enterarlo Ahora Eh Eh Necesito un lugar para esconderme No, aquí no puedo Vamos, vamos, para abajo Para abajo Uh, uh, agáchate Me tengo que curar Ah, y viene también Y viene el muy sucio Vamos, 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 vamos Carga la pila, carga la pila, carga la pila Carga la pila Vamos, vamos, papá, vamos, papá Yo sé que podés, yo sé que podés Concepción Ay, encima tengo otro más Ay Me voy para este lado, entonces Vamos, 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 vamos No me voy a parar a curarme, ya O sea, tan loco si pensás que me voy a parar Encima viene el otro ahí Vamos, vamos, vamos Ay, lo tengo en el culo Lo tengo en el culo No, no puedo No, no puedo Sí, me falta No, soltame, 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 soltame Joder Necesito curarme, necesito curarme Toma, en la frente me la puse No puedo si no se cura, boludo Y no me dan tiempo a curarme Ay, vamos, 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 vamos Podemos salir de acá Tengo una luz ahí parpadeando Yo sé que tengo que ir para ahí Vamos, corramos, corramos Uuuuuh Van a sellar la puerta Vamos a ponerle seguro Ponle seguro, ponle seguro Bien Vamos, vamos, vamos Metete Ahí está Uuuuh Uuuuh Es un culo No puedo estar en el culo Uuuuh A la ciudad blanca No puedo estar en el culo Bien 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 ¿Cómo que voy a hacer un ilusito? ¿Cómo que voy a hacer donde estoy? Aquí, chicos. ¡No cuide! ¡ASE AQUÍ! ¡AQUÍ! ¡AQUÍ! ¡Esta es la fija! ¡Esto es lo que me mató! ¡Debredad que dijeron! ¡No te puedo perder! ¡Esto es lo que te da! ¡Eres espuma! ¡Bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Me hachazo en los pies! ¡Ahí está! ¡De vuelta otra vez la misma historia! ¡Vení! ¡Vení basura! ¡Toma! ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Vos meteme bajo la cama? ¡Eres espuma! ¡No se mete bajo la cama! ¡Te odio! ¡Mira, mira! ¡Cómo te voy a pasar ahora! ¡Oh! ¡Olé! Hice la perinola, eh Por acá, por acá no se puede ir, por acá ¡Por acá! ¡Dale! ¡Abrí! ¡Hijo de Dios! ¡No abre! ¡No abre! ¿Qué le pasa? ¡Se bugeó! ¡Ahí está! ¡Se ve bugeado! ¿Qué le pasa? ¡Poné llave! ¡Poné llave! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me odio que se buge el juego así! ¡Qué nervio! ¡Te hace pasar hermano! ¡Poné llave! ¡Sí! ¡Abrí el puerto con... ¡Con todo el despelote que tenés ahí! Yo bajo por acá, lo siento Lo siento, yo bajo por acá No me importa nada ¿Tienes seguro? ¡Ponele seguro hermano! ¡Por favor! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí, loco! ¡Qué nervio! ¡Ya se pasa esta porquería! Menos mal que me deja moverlo ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¡Acuéntate! ¡Pá adentro, pá adentro, pá adentro, pá adentro! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Ya está! ¡Ya me mató! O sea, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga si no me deja empujar esta porquería? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Me metí el ropero, no! ¡Me vieron! ¡Quise bajar de nuevo al sótano y me vieron! ¡Acá no hay nadie, eh! ¡Vamos a salir! Tienen que irse para allá los dos Necesito que se vayan para allá El otro andaba abajo, ese es el problema A ver, ¿está abajo el otro? No, ¿verdad? Hice esto Lo de recién Y el otro hijo de mil estaba acá abajo Ponemos la traba Ahora vamos a empujar ya esto ¡Ahí está! ¡Ahí viene, 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 dale, movete ¡Oh! ¡Cómo pasamos ahí! ¡Coye, coye, por tu vida, coye! No te pares No te pares, no te pares Métete acá, métete acá ¡Oh! ¿Vendrá? Parece que no viene, eh! ¡Ay, la mujer acá muerta! Saquemos esto ¡Ah, no, está viva! ¡Se mueve, se mueve! ¡Dale! ¡Cómo le costó, hermano! Dale, que ahí ya pasás ¡¿Qué diablos esto?! El pozo de la muerte Te caes acá no la contás Tanto drama para escapar de este lugar Te ponen loco Te ponen loquísimo Dios sabe lo que he hecho y me obliga a verlo cuando estoy débil Bueno, está ¿Listo? Acepto mi muerte como castigo Como un castigo para quien, para mí Menos mal que este juego no te deja cambiar las pilas cuando están a la mitad Porque si no Esta era la hora que ya no tenía ninguna pila Porque de al rato me confundo y toco la aire Ay, Dios Guardó la partida recién, ¿verdad? A ver Tengo que salir No, qué hijo de puta Bueno, ya me vieron, eh Listo, hermano Tomá Soy todo tuyo Dale Otro Uno más fuerte Dale Ahí está Listo ¿Y ahora qué querés? Ah, tengo que salir para arriba Tengo que salir para arriba Ni cuenta me di, hermano Pensé que Bueno, ahí está, ahí está, ahí está Pasamos por aquí No me pilla nadie Ah, se metió el tipo Entonces yo, ya sabe ¿Y ahora? Para allá, para allá, para allá ¡Hijo de tu madre! ¡Ay! Toma pata Uh, me hizo bosta, me hizo bosta Oh Tu vida Maditos maniáticos Ah, está con llave ¿Qué querés que haga? Oh, es cierto que viene el otro Es cierto que viene el otro No, no, no ¿Para dónde te fuiste? ¿Para dónde te fuiste? Johnny Tenés que subir Te dije que tenés que subir Y vos te vas para abajo Te vas para abajo Te vas, te vas ¡Oh! ¿Vamos? Sí, sí, saltá, saltá Vamos Ahora sí Te levantás y corres, eh Vamos, anda Ahí está Ahí me gusta Ahora cogemos Y no nos paramos nunca Nunca, de los jamás Vamos ¡Uh! Ahí está ¡Uy! Nos vienen siguiendo otra vez Nos vienen siguiendo otra vez Nos vienen tanteando los talones Hijo de puta Lo tengo ahí en el culo ¡Uh! Vamos, vamos ¡Uh! 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 Los rastrigo, los rastrigo ¡Pasa, pasa, 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 pasa! Que no me clave los rastrigo Que no me clave los rastrigo Por favor Por favor, por favor Ahí nomás está Ahí está Ahí nomás ¿Y ahora? ¿Y ahora? Eh... Tenemos un lugar para ahí Que es aquí Aquí Oh 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 Puto fanático No, no, no Oh, tenemos que... Podemos ir para abajo Vamos, vamos ¡Rope el piso! ¡Rope el piso! Ahí está Oh Oh Uy, quieren entrar, quieren entrar. Están entrando, están entrando. Acá, acá abajo. Dale, dale. Ahí está. ¿Puedo sellar la ventanita? No la puedo sellar. Bien. ¿Y ahora? ¿Se acabó? Ahí está. Uy, mamadera. No voy a salir. No pienso salir. ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! ¿Y aquí? Aquí no hay nada. Es como un sitio para ocultarse, nada más. Esta es la puerta. Ah, no, no. Bien, bien. Es como un sótano. Un pequeño sótano. Menos mal que no son... Bueno, son listos, sí. Porque te ven al toque, pero... A lo que voy es que... Les cuesta atrapar. Ojo. Eh, por favor, una... ¡Uy! Señor. ¿Estás bien? Oye, mente, ¿no? Pero... Pero bueno, ¿qué va a hacer? Uh, estamos en un tipo capilla, ¿eh? Ay, no sé qué pise. ¿Qué es eso que se ve allá? Otro caballito. ¿Por qué no los caballitos? ¿Por qué no así? Están de moda los caballitos. Dice que no tengas miedo, que vas a ir al cielo. Yo no quiero ir al cielo, hermano. Quiero que te vienes acá. ¿Qué pasó? ¿Estoy crucificado? ¿Estoy crucificado? ¿Es un tipo crucificado? Ah, es Jesús. Uh, la profesora está muerta. Bueno, chicos. Hoy vamos a aprender... Vamos, si no... Vamos, recarga, porque esto ya... Ya me está jodiendo mucho. Es como cuando el auto te pide ponerte el cinturón. Te jode, te jode, te jode hasta que te lo pones. Y si no, se para el motor. ¿Por qué? ¿Por qué lo puede hacer? Por eso. Creo que hay que bajar por acá. Sí, sí, sí. Pero no te tiré todavía. Otra notita más. A ver qué dice. ¿Está para hacer las grabaciones? Bueno, está bien. ¿No hay dolor en el cielo? Bueno, listo. Ya sé que no hay dolor en el cielo, pero... Eso lo tenemos bien claro. ¡Ay, me hice pelota! ¿Se siente como música? Estos tipos son muy fanáticos, hermano. En serio. Otro más cocinado. ¡Wow! No voy a trancarlo mucho a la puerta porque... A mí me canta. ¡Qué vieja! Ya me tiene podrilas viejas cantándome, boludo. O sea... Y otra nota más. ¿Por qué no? Pero no dijo que pudiese escribirlo. Por favor, no dejes que me mate. Te quiero. Te quiero a papi. Juliana. Uh, están todos muy locos aquí, ché. No puedo saltar por acá. Yo me iría a la mierda. Salto a la tappi. A la mierda, a todo. O sea, chau la chica. Chau todo. Porque... Tanto drama, hermano. No puedo saltar por ahí. A la fiesta. Puedo saltar por ahí. Solo necesito algo que sepa. Ah, no, no. Me está cantando a mí. Le está cantando a esa cosa. Claro, ve. Le está cantando... A Jesús. Le está cantando a Dios. A Jesús. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo patré, padre? Ah, mira, ya está. Me encontré. Ahí está. ¡Ay, señora! Vamos a empujar ese coso, dale. Vamos. Va a venir, va a entrar y me va a dar. En toda la espalda, corte. Yo esperaría que aparezca por acá. Y le haría todo el... Lozo. Guardando, dice. Ok. Ah, mirá. Estamos para el otro. A ver. Esa mujer, boludo. No sé qué tiene que ver en todo esto, pero... Bueno, sí tiene que ver mucho, porque es una loca psicópata. Oh. Ojo. Ojo. Dizeme, hay una que viene por ahí. Que le vamos a hacer todo el oso. Que le vamos a ir. ¿Por dónde? Pongo ahí. Vendas. Chinchulines. Una nota. Listo. Atrapado. Si, lo que usted diga, señora, pero a mí no me toque. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Empujamos esto, pero seguro hay que empujarte, coso. Oh, no. Dios, me quiere, pero no te quiero a vos, vieja. Oh. ¿Y ahora qué va a hacer, eh? Bueno, está bien. Está bien, está bien. Ya sé. ¿Cómo te lo ponen de difícil en este juego, hermano? Encima está la otra ahí que te persigue caminando y... Dios, ¿tú quieres? Oh, no, 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 no. ¡Ah! 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 jodeme que se fue a dar la vuelta me va a pegar un hachazo lo estoy viendo toma toma te vi te vi sucia asquerosa yo corro por mi vida no se vos pero yo me tomo ahí esta metete ahí chao chao hija de donde hace como hace ahí viene señorita creo que podemos ver lo más gracioso es que no la veo no se yo le doy y que le den a ella oh ahí esta vamos 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 dale dale el ultimo tira si 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 llega llega ahí esta dale 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 subi 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 vamos afuera 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 así que espero que les haya gustado por eso lo vamos a dejar aquí porque esta mujer me puede, me recontra, puede morir cuantas miles de veces hoy, así que espero que bueno, dejen un like, la verdad que me motivaría muchísimo si se suscriben no perderán ningún video, si no están suscriptos relajate, relajate, relajate si no están suscriptos aún pueden hacerlo en el botón que tienen ahora en pantalla así que para no perderse ningún video y bueno, los que sigan subiendo de este título que bueno, me está encantando te puede el terror, te repuede y a mi también, me encanta así que bueno, eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho y agradecería muchísimo que voten el video de verdad para saber porque me motiva, me motiva cuando lo hacen así que nada, eso ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo episodio de Outlast así que hasta luego